La candidata a la gobernación del Cesar, Elvia Milena San Juan, sigue recorriendo el departamento. Esta vez estuvo en el sur, en donde se comprometió con los habitantes para un Cesar en marcha. Quiero decirles en una sola frase algo que vengo desplegando por todo el departamento. Elvia Milena no es una gobernante de escritorio, lo es de territorio. Y quiero contarles que nos bastarán cuatro años para dinamizar esa economía que nació hace 12 años en el departamento del Cesar. ¿Cómo nació NONU? Con los cimientos del desarrollo social, construyendo vías, construyendo hospitales, interviniendo instituciones públicas. Ahora necesitamos tomar esas vías que han sido construidas para desarrollar el campo, para demostrarle a los campesinos que además de construirles sus vías, necesitamos invertir en capital semilla para ellos, para que sus familias puedan vivir de una manera aún más digna. El Cesar en marcha El Cesar en marcha